Mendes, se viene defensor, lo tiene Boggio, tiró ¡Qué hichazo de River! ¡Salvador, hichazo! Y con esto presentamos al guardameta de River el equipo de Mendes, esperá que viene la viola, está el cabezazo ¡Gol! 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 De defensor, de defensor Sporting a los 7 minutos del primer tiempo Santana, un centro desde la derecha y hichazo, se había mandado una salvada bárbara quema ropa, pero claro dos de esas son muy difíciles para tapar para cualquier guardameta el centro vino desde la derecha y Santana apareció con un colpo de testa para enviarle al fondo de las peonas está ganando defensor Sporting el dueño de casa ¡Uno! ¡River 0! Desde el arranque del partido había sido más el Violeta había tenido un disparo de media distancia de Alizani que se fue cerca del palo Santana ya lo había tenido también lo tuvo Boggio y en la recarga Santana de cabeza ¡Fantástico! Abre el marcador aquí en el Francini y gana defensor desde el arranque fue más que el darsenero Habitat ¡Hacemos la vida más fácil! Coñir a 12 para crecer 40 El Chori para Alfonso volvió para el Chori levantó el centro el cabezazo quedó bollando le queda ¡Aberri! Rebota la pelota ya sale Kevin Méndez para defensor reventó no hay nadie está consiguiendo el último hombre de arsenero que es Chopitega Chopitega va jugando con Alfonso Alfonso abrió por derecha viene para el Monoperegra cruzó la línea del medio blanca entrega para Nicolás Sosa entre pelados la cosa acá viene Sosa juega para Borba de espalda al arco recepcionando por el vértice derecho abrió para el Chori Castro levantó el centro la boca López surge desde el fondo bien Santana buscaba el Chino Navarro pero ganaba bien parado Brunelli le queda por izquierda Chopitega jugó para Sosa cayó resbaló no la tocó con la mano sigue el pelado Sosa marcó Santana salió airoso el número 17 el escogedor del partido va corriendo y viene contra la avenida Sarmiento y se va y se va Santana y lo sigue atrás Chopitega y sigue Santana y manda al medio y es buena para Kevin entra en el área tiró ¡GOLAZO! ¡GOL! 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 ¡De defensor! ¡De Kevin! ¡Pero qué pedazo de gol! Los 100 metros llanos que hizo Santana por la derecha fantástico fenomenal como en una carrera sin vallas sin obstáculos Chopitega le miraba el número no podía frenarlo nunca y la mandó cruzar Para el sector izquierdo aparecía Kevin Méndez en una diagonal hacia adentro y entrando al área le pegó como con un guante a media altura sobre el parante derecho de Hichasso, un golazo a los 43 minutos del primer tiempo estira ventajas en el Francini, 2 a 0 y busca la viola. Una corrida fantástica de Santana desde su campo, llegó casi que a tres cuartos, metió el centro pasado y Kevin Méndez, Lerdon y Pérez Soso, la sacudió a la derecha, le rompió literalmente el arco a Hichasso, gana defensor y gana bien el primer tiempo que ha sido más que el de Arcenero. Hábitat va a sirva la vida más fácil. Bien, Boca que tiene como delanteros a Benedetto, a Vázquez, que están jugando muy bien en este momento en el Zenaíse. Acá se viene defensor con la bandeira, escapa notable, jugó adentro, le quedó atrás la pelota penal, 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 marca de armas, penal, marca de armas. Bueno, yo no vi la infracción, no vi la jugada, no sé si fue una mano o que termina pitando de armas. No reclaman demasiado los hombres de River. Va el mono Pereira, pero tímidamente a conversarle algo, está muy convencido de armas, hay bar en este partido, está Tejera, está Férez como asistente también. Así que bueno, nos tomaremos algunos minutos seguramente. Penal dio el árbitro del encuentro favorable a Defensor, contra el arco que da, rey, rey, sigue, Clavijo. Penal de hichazo, es la única que me queda. Yo no vi otro futbolista en el medio. Lo pitó muy seguro de armas. Habrá que ver la repetición, no sé qué dice Matías, pero realmente vi que el futbolista Violeta cae afuera de la cancha para ver el penal es de hichazo, que es que le protesta a de armas. Sí, se le tira con las dos piernas. Bueno, y entonces llega incluso después que ya había soltado la pelota el futbolista Defensor, ¿no? Pues la bandeira ya había dado el pase hacia atrás y ahí se lo habrá llevado de opuesta a hichazo. Bueno, en fin, penal para Defensor Sporting que puede poner el tercero, la goleada parcial, y ahora sí, ¿eh? Se le hace cuesta arriba a River Plate. Veremos si convierte Defensor cuando transcurren tres minutos, mirá vos, del segundo tiempo. Lo nuevo de homeopática Hanneman para las articulaciones con máximo poder antiinflamatorio, máximo poder calmante. Apitoxina potente con uña de gato y curcumina. Homeopática Hanneman, convención 14.36. Bueno, va a acomodar la pelota Kevin Méndez. Y está el signo Navarro. Va Navarro, va Navarro, va Navarro. O Kevin. Bueno, acomodó la pelota Kevin, me parece, pero también se ha quedado Navarro ahí. Toda la experiencia del chino. Un hombre que sabe de ejecutar penales como pocos realmente. Acaba el chino Navarro. Se aleja Kevin, que en algún momento tuvo una tímida intención, pero el chino dijo, este hack es mío. Manos en jarra para el número 20. Inoxidable el chino Álvaro Navarro. Se planta en la mitad del arco y chazo el guardameta que conversa con el árbitro de armas que pitó este penal, a decir de nuestros compañeros, en el bar que tiene Oriental, con Vallejo y el polaco, muy bien pitado. Ha hecho un buen trabajo de armas en lo que va del partido. Cuatro minutos y algo más. Los jugadores fuera del área les dice, por favor, de armas, no se me adelanten que lo hago ejecutar de nuevo. Las manos en jarras, parado frente a la pelota con apenas dos o tres pasos del chino Navarro sin tanta carrera. Las saltitos en el medio del arco, el arquero y chazo. El arco que da la calle Herrera y Reycí. Donde pasa, por ejemplo, el 192 que da a Manga, entre otros. Viene el chino Navarro, poca carrera. Ahí va Navarro, tiró pierna derecha. ¡Gol! ¡Gol! Defensor, toda la experiencia y la carpeta de Navarro. Muy bien ejecutado, sin tanta carrera, con absoluta serenidad. La verdad, imperturbable Navarro. Y al palo derecho de yazo fue hasta allí, no llegó. Defensor pone el tercero a los cinco minutos del segundo tiempo. Y ya es goleada. Defensor Sporting, tres, River cero. Hay una vuelta de Violeta a lo grande. Buena ejecución de Navarro abajo, sobre el palo derecho de yazo. Por más que se tiró hacia ese lado, nunca pudo llegar. Ahora sí, gana y golea. Defensor, queda mucho. Y River tendrá que salir a la carga, reformar a buscar el partido, a tratar de descontar y ponerse a tiro. Se pone lindo el segundo tiempo. Habitat, hacemos la vida más fácil. Goñi la doce, para crecer. Penal para River, ¿eh? Tiene esta posibilidad del barcelero de descontar, que le puede servir desde el punto de vista anímico, para ponerse en partido. Borbas, gracias. Tiago Borbas va a ejecutar la pelota. Acomoda el balón. Está parado en la mitad del arco interna verde, que es Nicolás Rossi. Esta noche, el arco que da a la playa Ramírez. Va Borbas con manos en jarra. Una carrera de tres o cuatro pasos, perfilado para entrarle con pierna diestra. Volcado, cejado hacia la izquierda. Todos se paran en el borde del área grande. Va a dar la orden. El amarillo fluo, que es Matías de Armas, el juez del partido. El pitazo que suena aquí en el Francini. Viene Borbas, carrera, bateado. ¡Golazo! ¡Gol de River! Descuenta al Darcénero. ¿Hay golazos de penal? Claro que sí. Fuerte al ángulo superior izquierdo del guardameta. Rossi, sin asunto, nada que hacer. Y a los 24 minutos del complemento, descuenta River. De alguna manera se pone en partido. 3 a 1, continúa ganando la viola. A corta distancia el Darcénero, después de este pelotero de Vizcaya. Está bien Borbas en la ejecuación. Arriba fuerte, al ángulo. Nada pudo hacer el golkeeper Rossi. Se pone a tiro River. 1-3, cuando resta aún prácticamente casi que 25 minutos para el final del partido. Habitat, hacemos la vida más fácil. Va al penal, va al penal. Acá viene el penal. Viene Nicolás Sosa. La carrera de Sosa. Tiro. ¡Gol! ¡Gol! River. De Nicolás Sosa. De River el gol. Descuenta. Se pone a tiro. A tan solo uno. El partido está fantástica. La noche divina. La séptima de la apertura. Es para darse una vuelta en el gusano loco. ¡Qué locura! River. Se pone a uno. Continúa el frente de la viola. Lo ganaba goleando 3-0 y ahora gana 3-2 y quedan 11 minutos y los descuentos. Ahora se pone un partido el darcedero. Un penal bien ejecutado por Sosa. Fuerte al medio. Rossi se fue al palo izquierdo. River descuenta. Los quedan 15 minutos infartantes aquí en el Francini. Porque ahora sí, puede salir para cualquier lado. O le aumenta el violeta o le empata y sigue el largo River. Habitat. Así va la vida más fácil.